Hola Joachán, hola amigos, estoy muy contento de estar aquí con ustedes y poder compartir algo. Antes de que todos me presento, me llamo Gaetano Pedulla, nací en Italia y en el año 2003 recibí una llamada divina. Y en esta experiencia sentí el amor del Padre, el amor que está en todas las cosas, en todos los planetas, en todas las civilizaciones humanas, extraterrestres, superiores, en la naturaleza, en los animales, en las plantas. Pude sentir que el amor está hasta en las situaciones negativas, las situaciones que a veces causan sufrimiento en las personas, también ahí está un plan. Porque detrás de esto está un aprendizaje que puede ser que en el momento no entendemos, no podemos lograr entender, pero siempre hay. Siempre hay una razón, una razón de amor, y a veces nosotros no somos en condiciones de entender, pero esto es lo que tenemos que vivir para desarrollar cierta calidad interna importante. Porque amigos, el sentido de la vida, por lo que yo pude descubrir en el ámbito de mi llavada divina, de este contacto tan fuerte con los seres superiores, fue que estamos aquí en una escuela llamada vida. Y en esta escuela tenemos que aprender a expresar solidaridad, a expresar ayuda, amor, pensar en el bien colectivo y no en el bien personal, porque el bien colectivo también es bien personal. Y así también razonan los seres superiores, las civilizaciones más avanzadas que nosotros. Es maravilloso. Y entonces, yo pienso que esto tiene que ser el enfoque de nuestra existencia y de todas las acciones que nosotros queremos hacer en la vida. Y quiero decir otra cosa, yo no me siento un maestro, ni un gurú, ni un ser superior. Me considero un amigo, un amigo de ustedes, de cualquier persona que quiere ser mi amiga. Me siento así, sencillamente. Y hoy quiero compartir con ustedes un pequeño ejercicio introductivo. Una pequeña forma de poder dejar descansar un poco los estados de nerviosismo, de tensionamiento interior, de una forma muy ligera, porque de verdad, después un verdadero trabajo interior de autoconocimiento necesita herramientas y metodología mucho más complicada, estructurada. Pero ahorita estamos en un espacio donde vamos simplemente a hacer una práctica juntos, yo voy guiando a ustedes en esta práctica, para experimentar algo que a veces no logramos, no podemos, nadie habla de esto. O simplemente no es fácil para nosotros experimentar un punto, que a veces en la vida diaria no es tan usual experimentarlo. Y vamos a ver de qué se trata. Este punto es la armonía. Sentir el amor dentro de nosotros. Esta armonía es presente dentro de la naturaleza. Esta armonía es presente en las plantas, en las criaturas vivientes, en las estrellas. Cuando vemos un cielo estrellado, sentimos armonía. Cuando vemos un espectáculo de la naturaleza, sentimos armonía. Una sierra, un lugar particular, algo que transmite paz, transmite amor. Perdimos nuestra mirada atrás de todo un espectáculo inocular. ¿Cuántas veces varios de nosotros experimentamos esto sin conocer ninguna práctica espiritual de autorelajamiento o de conexión interna? Quiero aclarar un punto. Una técnica sencilla donde vamos a encontrar una paz interna y una forma de autoconexión, una conexión con nosotros mismos, no es una técnica que utilizamos para calmar simplemente, como un paliativo. Como un paliativo o algo para calmar estados internos incómodos y para encontrar temporaneamente una paz. No es simplemente esto. Despertar esta luz interna, encontrarla de una forma sencilla, de algunos minutos, es una forma para encontrar adentro de nosotros una fuerza de amor muy grande para después poder actuar en la vida, tomar posturas, ser ejemplo para las otras personas que significa actuar de una forma amorosa, dar una aportación con nuestras obras a la naturaleza, a las personas que necesitan hacer obras de amor. Entonces el sentido que nosotros, de lo que nosotros ahorita vamos haciendo es esto, es hacer del bien. Esto es todo el enfoque. No es simplemente estar calmo. Es apoyar. Es ser útil adentro de la colectividad. Porque si la colectividad está bien, estamos bien también nosotros. Y entonces ahorita, que enfocamos un poco mejor la plática, y que explicamos que la armonía ya está dentro de la naturaleza, esta paz es presente en muchos aspectos naturales, ya existe, y ahí es gratis, gratuita. ¿Cómo podemos conectar con esta paz? De una forma sencilla. Una forma clásica, muy antigua, que no es nada de nuevo, es la respiración. Y hoy vamos a hacer una pequeña respiración guiada, pero sin cosas complicadas. Sin respirar de una forma técnica, o de una forma que no podemos saber. ¿Y cómo funciona entonces? ¿Cómo podemos respirar de una forma sencilla y poco a poco captar, sentir, dejarnos fluir esta paz que está en toda la naturaleza, adentro de nosotros? Cuando inspiramos, cuando ingresa el aire adentro de nosotros, este aire tiene adentro el amor. Porque el amor de Dios está en todos los lados, en cualquier punto del universo y, sobre todo, presente en el aire, como energía vital o prana. Entonces, cuando inspiramos, inspiramos, ingresa el aire. Inspiramos y ingresa amor. Y este amor lo dejamos mover, fluir en todo el cuerpo. Y cuando inspiramos, todo lo que es tensionamiento, todo lo que es intranquilidad, agresividad, se va completamente fluyendo. Encontra un descanso. Encontra un momento de expresión que ayuda a este estado a fluir de una forma más amorosa. Y, entonces, cuando inspiramos, ingresa amor. Cuando inspiramos, sale, fluye todo lo que es negatividad, todo lo que es intranquilidad. Y vamos a empezar. Entonces, ahorita, le pido esa interacción. Cerramos todos, cerramos los ojos. Y escuchen mi voz y traten de llamar adentro esta armonía, este amor. Y yo voy guiando a ustedes en esta experimentación. Muy bien. empezamos a inspirar más despacio, más despacio, con los ojos cerrados. Inspiramos más despacio, inspiramos amor. Inspiramos armonía adentro de nosotros, tratando de tomar respiros muy largos. Inspiramos, apnea, expiramos, expiramos, apnea, expiramos. empezamos empezamos a encontrar con los ojos cerrados un ritmo de respiración más lento, más despacio. Y dentro de este ritmo de respiración inspiramos, después estamos en apnea y después expiramos, sin exagerar. Y continuamos. Inspiramos amor, inspiramos armonía. Y cuando ingresa el amor adentro de nuestras narices, percebemos este amor que ingresa en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, en nuestros ojos, en nuestras orejas. Y toda la cansacio de los ojos, de las orejas, del cerebro, se va suavizando siempre más, siempre más, siempre más. Nuevamente, con profunda gratitud, inspiramos amor, inspiramos paz, armonía. percibiendo de estar adentro de un bosque, lleno de árboles, lleno de amor, del amor de la madre tierra, del amor que la madre tierra pone en todos los seres vivientes, en todas en todas las criaturas. Inspiramos amor, inspiramos esta paz maravillosa que ya está, ya está en cualquier lado del universo, siempre estuvo ahí, siempre estuvo cerca de nosotros. adentro de un bosque maravilloso, lleno de árboles, estos árboles con muchas ramas y flores, flores de todos los tipos, de todos los colores, flores maravillosos, abundantes en el amor y en el alimento y este alimento es para todas las criaturas que vivan adentro del bosque. Qué maravilla. Está todo para todos en este lugar de paz. Seguimos inspirando amor, percibendo el amor que ingresa en nuestra columna, en nuestro cuello, en nuestra espalda, tan cansada. Los hombros se van relajando profundamente. El amor más grande de todos los amores de la madre tierra y de todo el macro cosmo ingresa adentro de nosotros, fluye profundamente. Fluye adentro de nuestros huesos, adentro de los músculos, de los tendones, de los brazos, de las manos, de las piernas, del tórax. Todo nuestro cuerpo se va relajando profundamente y al mismo tiempo se llena, se llena de un amor incondicional, de un amor incorruptible, expiramos paz, expiramos amor, expiramos amor eterno y universal, amor eterno y universal, que siempre está, siempre estuvo, siempre estará, adentro de cualquier punto del macro cosmo, por voluntad superior divina, inspiramos amor, inspiramos paz, inspiramos armonía, eterna y universal, reconectando con nuestra verdadera naturaleza, que es expresar amor, compartir amor, hacer del bien, compartir el bien con todos los otros seres vivientes y con la misma naturaleza. seguimos siempre más, sintiendo nuestro corazón que se va llenando como una esfera de luz, se va llenando del amor, del amor más grande de todos los amores, del amor infinito y sagrado, del amor infinito y sagrado, que fluye en todos los elementos del universo. y percebemos nuestro corazón que se agranda, se expande como una bola, una bola de amor llena de felicidad y en esta bola de amor empezamos a involucrar todos los otros seres vivientes, todas las otras personas, las criaturas, los animales, las plantas, los habitantes del planeta tierra, los habitantes de otros mundos y así, porque las casas de Dios son infinitas, no nada más en el planeta tierra. Empezamos a enviar amor todo alrededor de nosotros a nuestra familia, a nuestros amigos y también a nuestros enemigos. enviamos amor a la naturaleza, a la ciudad donde vivimos, al campo, al lugar donde estamos. enviamos amor a los océanos, a las montañas, a los ríos, a todos los habitantes del planeta tierra, enviamos amor al planeta tierra y adentro de nosotros va surgiendo siempre más el deseo de hacer del bien concretamente, de salir del egoísmo, de salir de cualquier forma de miedo, de egoísmo, de salir de todo esto, también ser humano, tener miedo, también ser humano, también ser egoísta. Pero en nuestro corazón empieza a formarse un deseo de hacer del bien concretamente, de aprender a amar también todo lo que pasa dentro de nosotros, lo bueno, lo malo, así como afuera de nosotros, aprender a estar con las personas en el bien y en el mal. Abrimos nuestro corazón, abrimos con toda nuestra alma, abrimos nuestro corazón con todos los otros seres vivientes y también con todo lo que pasa, a veces no fácil, adentro de nosotros mismos. Continuamos a respirar más despacio más despacio más despacio por algunos segundos más. muy despacio empezamos a regresar ahorita abriendo los ojos muy despacio sin presa muy despacio abrimos los ojos gradualmente regresamos bien 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 queridos amigos queridos 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 amigas entonces tomamos este momento pequeño de descanso de reconocer que esta armonía adentro de nosotros y que no es el exterior que puede darnos armonía más más nada más el interior recordámoslo siempre la felicidad depende de nuestro interior no del exterior no del éxito no si somos famosos no si tenemos el dinero o recursos la felicidad depende de cómo somos nosotros y sobre todo lo que es más importante es actuar con compasión ayudar ayudar concretamente a la humanidad que en este momento necesita apoyo cuántas personas ahorita necesitan apoyo entonces mi deseo más grande que este momento ayude en lo pequeño que puedo ayude a empujar a estimular positivamente constructivamente ustedes en el actuar amorosamente en el manifestar lo mejor que tenemos adentro porque nosotros seres humanos somos maravillosos y somos hechos para hacer cosas más grandes que nuestros padres criaturas los diosos cósmicos los seres que llegan de espacios externos que a veces se presentan en los cielos con estas naves de luz maravillosas somos aquí para hacer cosas más grandes de ellos como actitud de amor como bienestar común porque de verdad nada es mejor nada es más lindo que estar todo bien que estar todos bien todas las personas toda la comunidad es ser feliz de vivir en un planeta ser feliz de poder compartir los días el trabajo que hacemos con pasión transformar empezando de nosotros encontrando los momentos pequeños donde podemos encontrar esta paz adentro porque adentro la paz la podemos encontrar nada más adentro se lo aseguro no afuera afuera encontramos ilusiones impermanencias bien y con esto amigos los saludos los saludo con todo el corazón con toda mi alma y nuevamente un abrazo a Johan gracias para para este espacio y un abrazo a todos ustedes hasta pronto un abrazo un abrazo